Uff, llegamos super cansados, pero super llenos de energía aquí al Museo de los Cerrocarriles en Puebla con nuestra bicicleta, uff. Y bueno, la dejamos aquí guardadita. Y bueno, hoy tenemos un super video especial desde un lugar increíble, la ciudad de Puebla, con mucha historia, que es el Museo de los Cerrocarriles. Así es, amigos, si ustedes quieren venir a disfrutar de una linda tarde, pueden hacerlo en este museo increíble, lleno de historia. Y bueno, esta estación ferroviaria fue inaugurada en 1988, así es. Y desde entonces este recinto alberga pues grandes máquinas que el hombre ha llegado a desarrollar. Y que bueno, en este caso, las que se encuentran aquí son del Patrimonio Nacional. Y bueno, es super importante porque, bueno, la construcción de este increíble lugar también fue gracias a los lazos que teníamos con otros países, como con Inglaterra, que fueron los que diseñaron pues la arquitectura para pues este increíble lugar, donde se albergan grandes máquinas comúnmente conocidas como ferrocarriles. Así es, donde utilizábamos pues la reacción química de la creación del vapor a partir de agua por su calentamiento. Y generábamos grandes máquinas que con esa gran presión que se logra, pues podíamos mover cosas muy grandes, ¿no? Romper esa fricción que hay con el suelo para poder avanzar con cosas muy pesadas, ¿no? Porque bueno, lo importante es eso, ¿no? La energía que se generaba pues en estos grandes instrumentos, ¿de acuerdo? Entonces, pues chequen si quieren venir aquí a Puebla, lo recomendamos, ya saben. Y si están de visita en Puebla, pues pueden venir a este increíble lugar. Y recuerden que también pueden venir a Puebla a encontrar su fanzine favorito, que es Rockerman y su sana distancia contra el virus SARS-CoV-2. Próximamente tendremos otro número, el origen de la amenaza, y luego tendremos el inicio del final, ese es como nuevo, porque bueno, ya la OMG dijo que la emergencia de COVID se ha levantado. Entonces ahora ya es una enfermedad que va a coexistir con nosotros, así que hay que cuidarnos, hay que seguir cuidándonos en todos lados, ya saben, distancia prudente, estornudo de etiqueta, usar cubrebocas si es posible o estar a más de un metro y medio de las personas, ¿no? Para evitar contagios. Entonces ya saben amigos, vengan aquí a este gran museo en la ciudad de Puebla y un saludo a todos nuestros amigos. Próximamente tendremos una entrevista con Rockerman, así es. Y bueno, pues suscríbanse al canal, donen sus estrellitas, ya saben, saludos a todos en Colombia, en Brasil, Argentina, África, sí, claro, ¿por qué no? En Portugal, en España, a toda la bandita que nos sigue desde todo el mundo. Y bueno, ya saben que los mejores stickers son Hardworking Urban Blood. Y bueno, también no olviden que pueden encontrar su fanzine aquí en Puebla, en tiendas autorizadas como Geekland o como Luyu Casa de Té, que bueno, todavía estamos buscando a Fó, busquen a Fó. ¿Has visto a Fó, un perrito pug que anda perdido por la ciudad? Si tú lo has visto, pues llama a Luyu Casa de Té y dile, oye, creo que tengo un pug, ¿no? Entonces sí, ojalá encuentren a Fó. Y bueno, nuestros saluditos a toda la bandita de por allá. Y bueno, pues ya con esto llegamos al final de nuestro gran video. Sigan nuestras transmisiones especiales. Y no se pierdan de todos los videos que iremos subiendo a nuestras redes, como YouTube, Instagram, Facebook. Y bueno, denle like y vamos a ver qué sorpresas encontramos por aquí. Y si alguien se lleva este fanzine, entonces ya sabes amigos, recuerden suscribirse al canal y pásenla super, disfruten la vida. ¡Se la vi! ¡Gracias!